Sigmanual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Sigmanual, este espacio que busca que nosotros entendamos nuestro cuerpo, nuestra mente, que podamos ayudar a nuestros hijos, que tengamos relaciones exitosas, relaciones de amor, y eso pasa por ser conscientes, por aumentar nuestro nivel de conciencia y conocimiento. Este capítulo lo vamos a aprender muchísimo, ya van a ver por qué. Presento a mi invitada, Karina Castro Fumero, ella está en los Estados Unidos, en Washington, gracias Karina por acompañarnos. Gracias Ana, gracias por la invitación y por multiplicar este mensaje de salud mental a tantos hogares. Karina es neuropsicóloga pediátrica, autora de tres libros, ha sido asesora del BID en materia de salud mental en la infancia y adolescencia, también ha colaborado con entidades gubernamentales en Panamá y Colombia, capacitando personal de salud, cuenta con tres maestrías en universidades de España, Argentina y Costa Rica, además de certificaciones por la Universidad de Harvard, por el Instituto Flenny y por el BID. Suma más de 20 años trabajando en el área de la salud mental. Tema vital este, la salud mental. Vamos a comenzar definiendo qué entendemos por salud mental, Karina. Bien, yo creo que a mí me encanta hablar de salud del cerebro, más allá de salud mental. ¿Qué es la salud del cerebro? Es un cerebro que funcione correctamente, es un cerebro que me permita afrontar los desafíos de la vida de una forma sana, de una forma sana, sin desarrollar una enfermedad mental. Es un cerebro que me permita desarrollar mis máximas capacidades para cuando estoy aprendiendo si soy un niño, para cuando estoy trabajando si soy un adulto, ¿verdad? O sea, es un cerebro que funcione en su máximo potencial y que afronte de una forma sana los desafíos de la vida. Tú tienes una cuenta maravillosa en Instagram donde lo complejo lo pones sencillo y hay una frase que me resonó muchísimo en una de tus tantas reflexiones cuando hablas de que en la actualidad tenemos una generación en terreno inestable y te refieres a niños, niñas entre 8 y 18 años que están, además que es un periodo crítico en el desarrollo del cerebro. ¿Nos puedes profundizar esto? Correcto. Creemos, o nos han hecho creer tal vez que el desarrollo del cerebro termina más o menos a los 6, 7 años. Y hace pocos años estamos hablando del cerebro, de lo que necesita y cómo se desarrolla y sabemos que termina de desarrollarse a los 25 y 30 años. Entonces, hoy sabemos que en esta brecha, en esta edad que estás hablando, que es lo que llamamos la adolescencia, hay una suma de factores que han hecho que estén en un terreno sumamente inestable. Hablemos de la pandemia, hablemos del desconocimiento de cómo se desarrolla el cerebro y qué necesita para estar sano. Hablemos de adultos que están educando o criando a estos adolescentes que están cargados de traumas, traumas de su propia infancia, heridas de la forma en la que los disciplinaron o los criaron. Pero tal vez también hablamos de una sociedad que no ha comprendido la importancia de cuidar esta generación, de cuidar esta población. ¿Por qué? Porque hablamos de pantallas que vienen, hablamos de redes sociales que no tienen límite de edad y que los exponen a niños desde muy temprana edad. Hablamos de una sociedad que no nos informa sobre la conexión intestino-cerebro y sobre lo que deberíamos de alimentar o ofrecer, la industria alimenticia debería de ofrecer para esta edad. Hablamos de exceso de información que está cargada de temores, de incertidumbre, de angustia. Entonces, al final estamos hablando de cerebros que todavía se están desarrollando, que no tienen un colchón en ningún lado, ni en su hogar, ni en la sociedad, ni en los centros educativos. Y entonces es una generación inestable, es una generación que está creciendo con todo lo que vemos hoy, con aumento de suicidio como primera causa de muerte, con aumento de trastornos alimenticios como anorexia, como bulimia, como trastornos dismórficos corporales, con problemas en la identidad de género. Hablamos de un montón de enfermedades, de patologías, de síntomas que estamos viendo en esta generación que no pasan inadvertidos y que es claramente lo que nos define este terreno inestable en el que están. Así es, Karina. Y la verdad, me gustaría que pudiéramos desmenuzar algunos de todos esos elementos que contribuyen a la inestabilidad del piso tan necesario para nuestros niños, para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y bueno, por supuesto, el gran protagonista, las redes sociales. Bueno, pero a través de las redes sociales, Karina, es decir, tú, Karina Castro Fumero, contribuye a divulgar una noticia, una información, un conocimiento. Tienen una parte positiva, pero la parte negativa es la que quisiera que nos profundizaras. Y en una de tus publicaciones, que recomiendo ampliamente tu cuenta, es maravillosa, tú colocas un video que lo realiza una marca de cuidado, de productos de cuidado personal. Y es la historia de María o Mary. Y es una niña bella, inocente. Todo el desarrollo de esta niña hasta que se encuentra con el teléfono, le regalan un teléfono celular. Y empieza la niña a las redes, la red, empieza a cambiar su actitud, sus poses, empieza a verse en el espejo, que está gordita, porque hay unas fotos de otras modelos. Comienza con trastornos alimenticios y tú hablas incluso hasta del suicidio. Entonces, vamos a entrar en ese tema tan grueso y complicado de manejar para nosotros los padres de jóvenes. Sí, es un video muy fuerte. Es un video muy fuerte que yo creo que no mueve mucho las fibras. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es cuando haces esa diferencia clave entre yo llevo información a través de redes sociales, pero mi información va dirigida a adultos que ya tienen cerebro desarrollado, que pueden hacer uso y no abuso de las redes sociales, y que pueden elegir con criterio y conciencia qué cuentas siguen para ver qué información me es útil para mi crianza, para mi trabajo, para mi vida personal, para mi superación, para lo que elijan. Ahora, cuando hablamos de niños, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que las redes sociales fueron diseñadas para generar adicción. Esto no es algo que me estoy inventando. O sea, Kim Kendall, que fue uno de los directores de Facebook, una vez dijo, fueron creadas para ser adictivas, como el tabaco. Y así como Facebook, Instagram e igual TikTok. El problema que pasa con esto que genera adicción es que activa la dopamina, que es un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro, que activa el circuito de recompensa, nos gusta, nos hace sentir bien, nos hace buscarlo más. El tema con los trastornos alimenticios y las redes sociales, para comprender por qué es que las redes sociales impactan en esta parte del desarrollo de los adolescentes tiene que ver con los algoritmos. Cuando nosotros comprendemos cómo funciona el algoritmo, comprendemos cómo funciona esto de los trastornos alimenticios, las redes sociales y la adolescencia. Cuando un adolescente con un cerebro en desarrollo donde todavía está definiendo quién es, qué le gusta, cuáles son sus placeres, qué quiere hacer en su vida, entra a redes sociales cuando a partir de los 13 años es que se recomienda. Sin embargo, muchos padres permiten que engañen a esta app y dejan que dentro de 8, 9, 10 años ya estén dentro de estas apps. Entonces, cuando un niño está viendo redes sociales y de pronto se detiene, minisegundos, observar algo que le llamó la atención. Tal vez salía una mujer con un cuerpo muy lindo y yo de adolescente, de pronto no siento que mi cuerpo está tan lindo, siento que de pronto, qué sé yo, a mi compañerita ya le creció el gusto y a mí no, o siento que de pronto yo tengo las caras más grandes que otra persona, o siento que de pronto a la que todo el mundo le gusta tiene un cuerpo distinto al que tengo yo. Y empiezo a buscar y estoy en redes sociales viendo fotos de mis amigos y en esas fotos de mis amigos sale un cuerpo que me llama la atención, un cuerpo que me parece que es lindo, me detengo un segundo y el algoritmo, o sea, la aplicación dijo, esto le gustó, esto le llamó la atención, esto detuvo esa búsqueda, captó su atención, le interesa, eso se llama la economía de la atención. Entonces, me va a seguir mostrando ese tipo de videos porque sabe que de una u otra forma ahí me detengo. Ahora, una niña que sea muy insegura de su cuerpo, que esté tratando de bajar peso, que no le guste alguna parte de su cuerpo y empieza en esta búsqueda de cómo eliminar caderas, cómo quitar celulitis, cómo bajar 5 kilos. En esta búsqueda lo que empieza a hacer es que las apps le empiezan a mandar esta información, le empiezan a mostrar eso que ella quiere ver a través de videítos, a través de información, lo buscan, lo va a encontrar en Google, lo va a encontrar en YouTube, lo va a encontrar en redes sociales y de alguna u otra forma esto va a hacer que se vaya enganchando más en esto. Entonces, el algoritmo le va mostrando más de lo que esa niña quiere y el algoritmo va alimentando el desarrollo de su cerebro y le va mostrando lo que en teoría su cerebro quiere ver, pero también va moldeando el crecimiento de este cerebro. No es casualidad que los adolescentes en este momento, digamos las mujeres son las que se están viendo más afectadas con estos trastornos de anorexia, bulimia y suicidio como primera causa de muerte. Porque si yo empiezo a buscar esta información y las redes sociales me lo empiezan a mostrar, llega un momento donde todas las cuentas que yo sigo van en esta línea y donde una u otra forma yo me obsesiono en este pensamiento y caigo en estos trastornos. Claro, y además que te muestra ese cuerpo perfecto que no necesariamente es real, te muestra esas medidas, esa flacura que además está cargado de mentira. Ok, se entiende perfectamente lo que nos dices, Karina, pero ¿qué debe hacer un padre o una madre que está ajeno a que esto esté ocurriendo? Porque, por ejemplo, una de mis hijas ama los caballos. Ella tiene una cuenta de TikTok abierta, ¿no? Entonces ella no publica, pero ve. Y entonces yo le digo, yo les tengo reguladas una hora al día. Cada rato voy, ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? Mamá, entonces me enseñan mi TikTok que es puro caballo. Y la verdad es que las bromas son puros caballos. Pero qué sé yo si en la mitad de ese camino hay otra cosa. Pero yo no puedo humanamente estar, además, ¿sabes? Pegada a tu hija como un policía. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, claramente estamos hablando de un problema de salud pública, ¿cierto? Sí. Y ya estamos hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en estados como Seattle o Utah, ya están demandando las redes sociales. Inclusive en Utah, hace poco ha sido el primer estado que ha restringido el acceso de redes sociales a menores. O sea, ya estamos viendo cómo entidades gubernamentales, estados o entidades más fuertes, digamos, están tomando, están ayudando a los padres, digamos, a que los niños no tengan acceso, a los adolescentes no tengan acceso a eso. Ahora, ¿qué puedo hacer yo desde casa? Primero entender que si Instagram o TikTok o Facebook, la primera recomendación es que supuestamente, si para antes de los 13 años no está recomendable, yo no le facilito la cuenta a mi hijo antes de 3 años. Punto. O sea, así como hay una restricción para tomar alcohol, hay una restricción para el uso de redes sociales. ¿Qué es otra segunda cosa que se puede hacer? A ver, existe el control parental y entonces en la misma app uno puede poner que no se extiende el contenido, digamos, con ciertas palabras, que se restrinja el contenido de cierta forma, que se restrinja los mensajes que llegan de otras cuentas, porque de una u otra forma estoy limitando, ¿verdad?, el contenido al que se está viendo expuesto. Y obviamente entender que si yo puedo retrasar lo más que puedo a los 13 años va a ser mucho mejor. Ahora, el mejor control parental son los padres. O sea, ¿qué quiero decir con los padres? Si yo desde muy temprana edad genero una crianza basada en la confianza, en la comunicación, donde puedo hablar igual de sexualidad, que como hablo de amistad, donde puedo hablar igual de temas relacionados con su físico, así como hablo, qué sé yo, de las notas y otras cosas académicas. O sea, si yo puedo hablar de todo esto en casa, entonces cuando mi hija esté explorando o esté transitando esta etapa donde nos cuestionamos un montón de cosas sobre quién somos, qué nos gusta ser y nuestro aspecto físico, entonces podamos recorrer a ese puerto seguro que es nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad?, mamá y papá o cualquier otro cuidador, donde yo puedo hablar de estos temas. Ahora, si en casa no se hablan de estos temas, estamos dejando que las pantallas sean las que eduquen a nuestros hijos en todo. Que ahí también podemos hablar del tema de la pornografía, que está siendo el primer medio de educación sexual que están teniendo los niños en este momento, porque en la casa no se habla de esto. Entiendo, qué delicada esta situación. ¿Y cómo entonces quisiera ahora conocer, porque en tu exposición hablabas de el desarrollo del cerebro, cómo cambia un cerebro o qué deja de desarrollarse cuando está un niño todo el tiempo metido en las redes, a diferencia cuando está jugando fútbol o cuando está jugando con sus amiguitas? O sea, ¿cuál es el cambio desde el punto de vista neurológico? ¿Cómo nos afecta de cara a la vida tener una adolescencia pegada a las pantallas? Mira, hay un montón de cambios. Hay una charla que tengo como de tres horas donde hablo de todo lo que impacta a nivel de salud física y mental. Ahora, a manera muy resumida te puedo decir que en un adolescente donde su prefrontal es la zona que se está desarrollando, el prefrontal tiene que ver con la capacidad que yo tengo de identificar sanamente mis emociones y gestionarlas de una forma sana, controlar mis impulsos, automonitorear mi conducta en relación al feedback o la información que estoy recibiendo externa, del desarrollo de la personalidad, de quién soy, de qué me gusta, cuáles son mis metas, cuáles son los proyectos. Todo esto tiene que ver con el prefrontal, planificar, organizar, anticipar, tolerar la frustración. Todo esto tiene que ver con el prefrontal. Entonces, cuando yo estoy expuesto a pantallas, no solo no estoy desarrollando el prefrontal porque lo que estoy haciendo es, hay estudios que dicen que en los más chicos, con solo una hora de exposición a pantallas, ya tengo un 10% de mayor dificultad en regularmente mis emociones. Podemos comprender que en la adolescencia impacta igual. Vemos cuando le apagamos el dispositivo a nuestros hijos, ya sea el videojuego, ya sea la computadora o ya sea el teléfono, cuando se lo eliminamos se ponen agresivos, no les gusta, se irritan. Pero por otro lado, no le estamos permitiendo salir, socializar, interactuar con su grupo de pares, que es la parte más importante de la adolescencia. La parte de las relaciones sociales, la parte de aprender a comunicarme sanamente. Por otro lado, otra de las cosas que hacen las pantallas es que activan o sobreactivan el circuito de dopamina que tiene que ver con este circuito de recompensa y este neurotransmisor que se activa cuando tenemos adicción al tabaco, al licor, a qué sé yo, a la cocaína, a la pornografía, al gambling, o sea, todo este tipo de adicciones activan nuestro circuito de recompensa. Lo mismo hacen las pantallas. Entonces, estamos generando que nuestro hijo tenga un cerebro adicto a las pantallas, que cuando esté aburrido la adicción sea la pantalla, que cuando esté pasando por una situación difícil su evasión sean las pantallas, que cuando tenga que ir a solucionar un conflicto la forma de solucionarlo sea a través de las pantallas, a través de un mensaje de texto, o sea, no le estamos enseñando habilidades para la vida y las pantallas nos están afectando desde todas las aristas, desde la social, desde la de salud, porque los niños están más sedentarios, porque está impactando el desarrollo de la vista, porque está afectando el ritmo circadiano y por eso están durmiendo peor, por eso tenemos aumento de obesidad y también de estreñimiento, está afectando su estado de ánimo, por eso los aumentos de depresión, de ansiedad, o sea, está afectando en todas las aristas de la vida de un adolescente. Caramba, y tú estás hablando de todo esto, Karina, y lo que yo pienso es, por ejemplo, la imagen que me viene, estar en un restaurante y ver una familia y hay un niño pequeño en el coche y agarra a niñitos, toma tu hipnosis, quédate ahí y entonces los papás están disfrutando y compartiendo con los amigos. Lo hacen desde el amor, porque ven que el niñito de tres años, de cuatro años se divierte con la comiquita, con la cosa y no sabemos lo que le estamos dando a estos niños, le estamos poniendo un fósforo con candela. Así es, muchas veces desde el amor yo he oído frases como, por ejemplo, ay, es que está muy cansado del día y entonces en la noche lo dejo relajarse un poquito y que vea algo, porque lo veo sentado en el sillón y que se relaja. O desde el amor, quiero que aprenda los colores y los números, entonces le bajo una aplicación que le enseña colores, números y hablar otro idioma. O desde el amor también, como le cuesta tanto estar sentado mientras estamos comiendo, entonces yo le ayudo a que se diviertan, ¿verdad? O sea, desde el amor estamos utilizando las pantallas como la niñera por excelencia. Es la niñera más efectiva y más económica por excelencia. Hace que los niños se queden en silencio, calmos, ¿verdad? Sin moverse por largos periodos de tiempo. Un niño sano es un niño que se mueve, es un niño que es activo, es un niño que habla, es un niño que cuestiona, es un niño que quiere entender el mundo y que quiere ser parte del mundo. Eso es un cerebro sano, eso es un cerebro desarrollándose sanamente. Las pantallas están haciendo todo lo contrario. Ahora, como estamos hablando del impacto que tienen los adolescentes, que es brutal, en los niños es mucho peor, porque los primeros años, los primeros seis años de vida, es el momento donde más conexiones neuronales tenemos, donde más nacimiento de neuronas tenemos, donde mayor potencial tenemos. Y de verdad, tú lo decimos desde el amor, ta, 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 pero es que es desde el amor, pero cometemos esos errores y por eso la importancia de espacios como este. Amiga mamá, amigo papá, es vital, estamos hablando de vidas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, porque creo que tal vez me refleja, de una educadora americana que se llama Pan Leo, que dice, criamos niños que no tengan que recuperarse de sus infancias. Hay marcas que te acompañan el resto de tu vida y que por más que haces todo un proceso ya de adulto, de entrar, de verte, que te quedan marcadas. Entonces, desde el amor, ojalá que podamos entender y seguir recomendaciones como la tuya, Karina, porque la estamos haciendo mal. Y los números hablan. O sea, la estamos haciendo mal y los números hablan. No es casualidad lo que estamos viendo en este momento y nadie quiere que sus hijos sean parte de ese número. Así es. Otro tema, ojalá que, bueno, si tenemos unos cinco minutos, pegarle al niño. Entonces dice, no, mira, una nalgada a tiempo logra. En mi caso, yo he llevado adelante una crianza respetuosa, nunca le he pegado a mis hijas y entonces llega mi mamá, que vive en el interior a veces y las niñas tienen una respuesta mala o una cosa. Le faltó la nalgada. A mí me daban correazos, por ejemplo. Le faltó. Y tú ves a otros adultos que dicen, bueno, a mí me pegaron de chiquito y no me pasó nada. Aquí estoy yo. Hablemos del tema, en este caso, educar a los niños a través del miedo, de la paliza, de la correa, para que vayan, mira, derechitos. Yo creo que en la línea de lo que estábamos diciendo, eso también se hace desde el amor, ¿verdad? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando vemos que está haciendo un berrinche, cuando vemos que no está pudiendo tolerar algo, cuando vemos que hace algo, ¿verdad? Que es incorrecto socialmente hablando, entonces creemos que educarlo a la nalgada, al golpe, a la amenaza, le estamos dando herramientas para la vida ahora. Es normal que creamos eso, porque amamos como nos amaron, disciplinamos como nos disciplinaron, que están nuestros genes, está ahí, ¿verdad? O sea, eso es una teoría que se llama el apego transgeneracional, que es la forma de apegarnos, de vincularnos con el otro, es como nos enseñaron a nosotros, porque esa es nuestra definición de amor. Ahora, eso hace unos años, no sabíamos el impacto que tiene en el cuerpo y en el cerebro de los niños. Hoy lo sabemos, y la ciencia, el Centro del Desarrollo del Cerebro del Niño de Harvard, tiene una investigación maravillosa, donde habla que durante los primeros años de vida, los niños que viven situaciones adversas, y cuando hablamos de adversas, es niños que viven en situaciones de violencia, ¿verdad?, de abuso, como son niños que tienen un cerebro en desarrollo, pero también tienen todos sus órganos en desarrollo. Y cuando hablamos órganos, hablamos de todos los sistemas, del sistema cardiovascular, del sistema nervioso, del sistema metabólico, del sistema endocrino, del sistema inmunitario, o sea, todos esos órganos están en desarrollo. Y lo que dice la investigación es que los niños que crecen en estas situaciones adversas, al tener un exceso de cortisol en su cuerpo, al estar excesivamente estresados a lo largo del día, por lo que esto implica para ellos, se altera el desarrollo de todos estos sistemas. Entonces, no es casualidad que en este momento tengamos diagnósticos que nos alarman de asma, alergias, depresión, diabetes, afecciones cardíacas en la adultez. O sea, hay una estrecha relación entre si yo tuve una situación adversa en la infancia y me da un infarto a cierta edad, o si yo tuve una situación adversa en mi infancia y me diagnostico una enfermedad autoinmunitaria, digamos, unos años después, o si tengo enfermedades gastrointestinales, como gastritis, colitis, gastroenteritis. Hay una directa relación entre lo que pasa en nuestra infancia y estos diagnósticos que estamos viendo en exceso en este momento. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que nosotros, los padres, somos los únicos, o los cuidadores somos los únicos que podemos dar estas vacunas de salud mental y una prevención para enfermedades físicas para toda la vida. Imagínate tú, Karina, qué importante todo este enfoque científico que le das. Aparte, el daño emocional o el mensaje que transmites, quien te ama tiene la autoridad de pegarte, que también es otro tema. O si te aman, te pegan. Esa es la forma de amarte. Así aprendí, porque me ama, me pega. Y entonces después yo replico esta conducta, ¿verdad? Después yo consigo una pareja, me caso con una pareja que me ama y me pega, porque esa es la forma sana de amar. Así es, así es. Se nos acaba el tiempo, Karina. Te agradezco este capítulo. Vamos a hacer otro, súper interesante todo. Y repito, un enfoque científico. O sea, aquí también está hablando la ciencia. Y qué bueno que estamos en estos tiempos, ¿no? Que tiene retos tan complicados, pero también es un momento despertar de la conciencia. Es un momento, además, en el cual la ciencia se ha conectado con la búsqueda, por ejemplo, de la felicidad. Tratar de comprender la felicidad. Temas que antes la ciencia no tocaba. Y entonces esa conexión y esa conciencia de somos mente, cuerpo, alma, resulta interesante, apasionante y un gran reto para todos. Tengamos hijos, no tengamos hijos, seamos mujer, hombre. No hay diferencia en cuanto a la necesidad de estar conectados con todo este mensaje. Gracias, Karina. Gracias a vos. Gracias por la invitación y por hablar de estos temas tan límites. Bueno, queridos amigos, gracias también a ustedes, mamás, papás. Y repito, no importa incluso que no tener hijos, porque sí es muy importante conocer, conocer esta realidad. Y con este último tema con el que cerramos, ¿cuánto daño hacemos cuando creemos que a través de la violencia física educamos? Y bueno, y revisar, revisarnos como adultos y esas consecuencias que nuestra experta Karina Castro Fumero enumeraba que nos pueden estar ocurriendo como consecuencia de aquella, entre comillas, paliza a tiempo. Gracias por estar en Sin Manual. Hasta un próximo capítulo. Y por supuesto, gracias a Café Flor de Arauca, que le da ese toque para disfrutar esta conversación. Y les recomiendo que ustedes también hagan lo mismo. Y eso nos pone en sintonía con el mensaje. Hasta la próxima. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.